y chicos qué tal cómo estáis bienvenidos a vuestro canal a este canal de todas estas cosas en español sobre todo eso en español bueno vamos a ver la guerra la guerra está bueno chicos bueno vaya palo vaya para lo que les ha pasado a estos con este nombre tan raro que no que no han atacado casi o que ha pasado bueno bueno vamos a ver chicos como siempre pues oye que hacía además mucho tiempo que no que no echábamos así que no grabamos una guerra bueno vamos a ver de los tres primeros su mejor ataque vale hoy me parece que me he salido me he salido y repetición 1 repetición 1 de lord of war lord of war el señor de la guerra tenemos con nosotros al señor de la guerra chicos a ver ahora yo creo que he pinchado ahí sin querer bueno 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 chicos pues ya os aviso os aviso mañana voy a editar y a montar un vídeo vale que va a ser el vídeo de las fax de todas formas ya os lo diré mañana vale en el vídeo las frecuently ask cuestión y en ese chicos pues voy a intentar contestar pues a todas las preguntas vamos a ver a todas las preguntas joder que no sean personales ni nada esto que esté que tengan que ver con los juegos y tal vale que es una muerte súbita de que es un megabus un balanza un r3 etcétera etcétera y todo chicos mediante vídeos mandando su rl etcétera etcétera cuál es la mejor distancia para que un templo no se coma otro qué es lo mejor para poner en un templo etcétera etcétera vale todo ya os digo que va a venir pues eso con url es que vayan hacia otros hacia otros vídeos cuál es la mejor forma por ejemplo hay gente que me pregunta que cuál es la mejor forma de empezar a subir y a tener las cosas en el bt de 5 bueno pues hay un vídeo chicos que fue el primero vamos a ver el jajir el jajir que fue el primero que yo jugué en el bt de 5 android donde enseño pues eso como como subir rápidamente tener todas las mejoras etcétera etcétera vale oye esto no sé no funciona muy bien el flecha para arriba flecha para abajo quiero hacerlo más pequeñito ahora bueno es el tema de tener chicos pues el blog stacks hay os cuento os cuento como me iba más mal firefox puse google chrome y cuál es el problema que tiene google chrome pues el problema que tiene google chrome chicos es que consume muchos recursos por qué por qué por qué por cada pestaña que abres y que abre uno o varios procesos nuevos entonces bueno lo podéis ver lo podéis ver en él en el chisme este gestor de procesos y tal y entonces ahora consume recursos a punta pala y como mi ordenador tampoco es para tirar cohetes no vamos a ver a diego que es nuevo vamos a ver el ataque que hizo a este otro pues entonces claro el tema está en que ayer pues de pronto mi blue stacks dejó de arrancar se tiraba media hora comenzando cargando datos comenzando cargando datos entonces estuve investigando un poquito por internet y me encontré con que la solución para arreglarlo era desinstalarlo y volverlo a instalar me dijeron que me iba a preguntar si quería guardar los los datos etcétera etcétera entonces lo hice y no me pregunto nada chicos y ayer me llevió un susto me llevió un susto del carajo pero del carajo y bueno por lo menos por lo menos podía hacer la prueba de que he podido recuperarlo todo correctamente chicos y que no me va a volver a pasar pues como la otra vez ya tengo bueno cada cosa con sus y en su sitio y etcétera etcétera y bueno pues ya os digo que a ver diego diego visto que ya he podido recuperarlo sin problemas vale entonces bueno pues ya os digo un susto impresionante pero impresionante a ver rafa rafa no tiene tu papi tampoco tiene joder voy a enseñar porque si no macho me quedo solo me quedo solo bueno voy a enseñar una una de cada uno vale oye ya está por aquí otra vez la mosquita está tocando las narices tocando las narices chicos hoy qué guapo me gusta esta aldea con forma de corazón con doble corazón chicos doble corazón muy bonita sí señor no sé si aquí se puede hacer como en el heyday decir que la aldea me gusta allí se puede decir que la granja de alguien te gusta pero me gusta lo que está claro que muy funcional no será digamos desde el punto de vista de que defienda muy bien pero desde el punto de vista estético chicos un corazoncito bueno dos corazoncitos muy guapo bueno aquí está rafa y está defendiendo uno que os invito a que me digáis cómo se llama porque la verdad que ahora mismo pues me resulta un poquito chungo leerlo pero bueno bueno rafa visto para sentencia oye tengo ganas ya de hacer el vídeo este del fax y lo que haré será pues ponerlo no sé igual cambio cambio la forma de ver el canal vale he visto que hay forma de poner un vídeo de introducción y no sé qué historias bueno pues igual pongo un vídeo de introducción y el vídeo introducción es ese vale con lo cual bueno pues el que quiera verlas las frecuentes las cuestiones las las preguntas que se hacen frecuentemente pues oye yendo a ese vídeo bueno en ese vídeo lógicamente en la descripción del vídeo iré poniendo cuáles son las las preguntas y las las respuestas pues ya os digo un hiper link a la url de del vídeo donde se contesta vale y luego pues en ese vídeo también me podréis ir vosotros haciendo pues preguntas oye porque lo tendré que ir completando con vuestra ayuda vale bueno hemos visto el 5 hemos visto el 5 vamos a por el 6 vamos a por el 6 a que nos ha acabado de grande comentar entonces el tema está en qué bueno pues conseguí conseguir conseguir recuperarlo todo ya os digo puse de nuevo el blue stacks y hijo de lento y lento y lento y lento y lento pero vamos lento nos hacéis a la idea y la cpu se me iba al 100% y tal y yo diciendo ojo de qué pasará aquí qué pasará hasta que ya se me ocurrió ir al gestor este de tareas y vi que que del chrome había como como 20 tareas o algo así tío pero bueno cómo puede ser esto si lo he visto que en firefox sólo se crea una tarea y ya estuve leyendo y es que me enteré de que el google chrome no tiene en cuenta para nada en el ordenador que tiene y para él los recursos son infinitos vale y empieza a tirar a tirar a tirar y vamos consume ya os digo a todos los recursos que o bien tienes una cpu que te cagas un y 7 o alguna cosa de estas que ni te enteras o bien vamos en la mía pero de pena pero yo os digo que están jugando al battles y es que llevaba llevaba la torre con el ratón y el ratón iba media media pantalla avanzado a donde estaba la torre con lo cual no había forma ni de ponerlo en ningún sitio vamos ha habido una partida que he perdido precisamente porque no he podido poner la torre no he podido poner o sea entonces alucinante así que chicos me he vuelto otra vez al firefox a ver alejandro visto alejandro visto para sentencia me he venido otra vez al firefox y bueno lo que sí he leído que en el firefox hay que tener un poquito de cuidado porque se va llenando se va llenando de guarrería y llega un momento en el que va muy lento y lo que tienes que hacer es pues limpiar el historial y limpiar pues toda la guarrería que se le ha podido quedar de haber estado ahí consultando páginas web y cosas de estas vale y que parece que con eso pues más o menos se se limpia y empieza a ir un poquito más rápido porque claro el firefox precisamente me fui al google chrome porque el firefox había llegado un momento en el que se ha que era inutilizable pero chicos peor peor la solución peor la solución que el problema os lo digo de verdad os lo digo de verdad bueno yo no sé chicos si habrá muchos canales que tengan fax o alguna cosa de estas yo no conozco ninguno entonces bueno espero que que guste a la gente y que se resuelvan y se contesten pues eso muchas preguntas que hay simplemente ya os digo es ir allí y leer y leer y leer las las preguntas y ir pinchando y pinchando a que te lleve al vídeo que que eso vale al vídeo donde está la contestación a ver alejandro visto tú visto si es que me había quedado un poquito así diciendo jude que no no sé a cuál tengo que ir e invencible repetición 2 vale pues vamos a ver la repetición 2 de invencible y que aldea más chiquitita que aldea más chiquitita más pequeñita más guapa con esta me atrevo yo chicos y eso que estoy ya os digo con con la cuenta esta nueva que cree la mierdecilla y bueno oye digo yo que me atrevo igual me pongo a jugar con él y me da y me da y me pone mirando para cuenca como como ponía el rey ya a las damas cuando la subía allí a la torre y que les ponía mirando para cuenca cuando digo estoy mirando para cuenca chicos porque hay un vídeo por ahí que donde donde explico de dónde viene la 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 chisma está de mirando para cuenca vale el el refrán porque es un refrán pero vamos es un refrán que tiene una explicación totalmente totalmente coherente y que se sabe cuál es y tal y ya os digo hay un vídeo donde lo explico no 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 recuerdo lo cual bueno invencible visto para sentencia pues sólo nos queda uno porque yo ya os digo que en esta ocasión no ataque isma isma 845 pues vamos a ver va a atacar a este mismo va a atacar a este mismo chicos hoy ha habido un par de ellos que no han atacado cuando tendrían que haber atacado esta vez no los he expulsado pero bueno quizá la próxima vez los expulse y también haré un vídeo chicos donde ponga cuáles son las normas va a haber un vídeo de normas normas del clan del clan del class of plan vale con lo cual ahí sí que ya no va a haber ninguna historia de que hay es que no lo sabía o tal o cual no recoges y te miras las frecuente las cuestiones bueno bueno pues misma misma hecho un 63 por ciento vale pues muy bien misma sí señor bueno chicos pues a mí me parece que no nos queda nada más nada más porque ya os digo que yo no he hecho esta vez ningún ataque no he hecho esta vez ningún ataque pues porque además tengo 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 un muy mierdecilla todavía y vamos a ver eventos de guerra nada estadísticas de guerra mejores ataques batallas destacadas ataque más heroico no hay no hay ya que muy 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 light muy light y mira estos fijaos fijaos sin usar sin usar vamos una pena una pena al único que le han sacado tres estrellas a mí a no ya rafa 845 el 1 joder ya te vale ya te vale el 1 macho ya abusón bueno chicos pues lo dicho voy a recoger un poquito de oro y un poquito de elixir fíjate no tengo ni elixir oscuro todavía lleno me imagino que tendré los los globos bombásticos que pedí vale tres globos bombásticos al 6 vale fíjate 15 capacidad de tropas 15 tengo venga chicos pues eso lo dicho un fuerte abrazo hasta otra bye bye